Muy buenas a todos, hoy os quiero traer un desempaquetado de unas cumbillas LED fabricadas por Amazon. Ya veis que en la caja pone ya el precio del precio que me ha encostado. Vamos a ver lo que lleva la caja. He pedido ya varias cumbillas de estas. Tengo ya algunas instaladas en casa y la verdad es que estoy muy contento con ellas. Seguramente tienen que venir tres cajas porque he pedido tres tipos de cumbillas. Con tres casquillos diferentes. Las primeras son estas que son dos. Ya vemos que son 5,5W equivalentes a unos 40W de las bombillas normales de las incandescentes. Vienen muy bien empaquetadas. Estas son dos. Yo ya tengo en la otra habitación otras dos instaladas. Unas lámparas. Vamos a dejarlas a un lado. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo con el casquillo GU10 que son las empotrables. 4,7W equivalentes a 50W y vemos que vienen 10 unidades. Vamos a ver como son, vemos el embalaje, levantamos la tapa, voy a soltar una, estas son, vemos que pone aquí Amazon Basics, las he comprado para el salón, y por último las normales, estas de casquillo gordo, 27, 14 vatios, equivalente a 100 vatios, y vemos que vienen 6 unidades, 521 lúmenes, como vimos, vemos que vienen, vamos a sacar una, la verdad que son un poquito más grandes que las bombillas normales de 100 vatios, y pesan un poquito más, pero la verdad es que dan muy buena luz, de hecho en la habitación ahora mismo tengo una sola bombilla de esta, y hay bastante luz. Esto es un 700 Kling, que es luz blanca. Esto es todo, y vamos a proceder a hacer una pequeña prueba, a ver como iluminan estas en una lámpara, tenemos aquí, una lámpara, una lámpara, una boquilla, vamos a sacar una boquilla, y vemos la luz, un poco al otro lado, vemos que es una luz bastante fuerte. Y listo, solamente con una bombilla de un poco más 5 vatios, es como si teniéramos una bombilla de 40 vatios, la verdad ilumina mucho más fuerte de las bombillas que teníamos antes, yo tenía una puesta de 40 vatios, y la verdad que iluminan mucho, muchísimo mejor. Y el ahorro es considerable en estas bombillas, ya que son leds, son de bajo consumo, y la verdad que ahora las tengo casi en toda la casa, me faltan unas cuantas por poner, y la verdad es que se nota. Pues esto ha sido todo, muchas gracias, un saludo.